Bien pues Aquí comenzando este día, domingo 28 de abril En la culminación de la Copa Univision 2013 De Arizona Y en este encuentro que es muy importante Que ya es semifinal Entre dos equipos muy fuertes El Superfly y el Tuzos Mesa Que en la U15 Están dando fuerza de la batalla para buscar el campeonato El título de la Copa Univision 2013 De fútbol rápido 5 contra 5 Y por supuesto pues Como lo hemos hecho en todas estas horas de trabajo De labor aquí en el campo De Rich 11 Sport Complex El complejo deportivo Rich 11 Del norte de Phoenix, Arizona Pues seguimos narrando Servidor amigo de siempre Luis Lim Aquí ahora también en Univision Arizona Punto com Pues Vemos el desarrollo de este encuentro Que sin duda es Estratégico para ambos equipos Ya que Estamos en la segunda etapa De lo que vendría siendo La recta final Por el título De la U15 Es un equipo muy Bueno Los dos equipos Son muy fuertes Como vemos Son muchachos Con mucha resistencia Mucha capacidad Y tienen El desplazamiento Muy habilidoso En sus jugadas En sus toques En sus pases Muy precisos Están en la plenitud De su juventud Y sin duda Pues como vemos El esférico Rueda Y sinceramente Pues es Un privilegio Estar presenciando La competitividad De muy buen nivel Futbolístico Aquí En Arizona A través de la Copa Univision 2013 Y narramos El partido Pero también Como Lo hemos estado Realizando Filmamos Pues escenas De Escenas como esta Tanto en lo deportivo En lo cual Pues fuimos testigos De De Este desempate Porque iban Uno a uno Y ahora Pues Concretaron El segundo Tanto Los del equipo Fly Superfly Frente Al Tuzos Mesa Y Como les decía No solo en el ámbito Deportivo Sino que también En el ambiente Que se vive Con mucho Fervor Por parte De la afición De los Familiares De los jugadores De los jugadores De los futbolistas La familia Futbolística La comunidad Deportiva Que Que tiene Que tiene Pues empató Empató Como les decía Está muy competido El encuentro El juego En esta semifinal Ya Durante el segundo día En este domingo 28 de abril Del 2013 Haciendo historia La copa Univision Y en esta narración Pues Aprovechamos De que es uno De los juegos Muy interesantes Y también Muy disputado Y En el ámbito Deportivo En el campo De acción Acá En En la lucha Por el triunfo Por la victoria Y Sinceramente Pues Los ánimos Están Muy candentes Y También quiero aprovechar Para transmitir El ambiente El color La pasión Que viven También No solo Los de la banca Los Demás integrantes Del equipo Sino que también Sus familiares Sus amistades Como vemos Aquí también Otro de los equipos Que va muy bien Ya pasó a la final Creo que es El Team América ¿Verdad? El Team América Mira En qué división En la U15 También Entonces Están viendo Cómo juegan Estos ¿Verdad? Porque Van contra el que gane De estos Ya la final Eso es todo Pues José Es un Destacado Promotor Y Entrenador Técnico De uno De los equipos Pues La ciudad de Mesa Arizona Y como les decía Continuamos con esta Transmisión Que sinceramente Que sinceramente Nos llena De orgullo Es un privilegio Estar En la cobertura Directa Aquí El Richie Leven Sport Complex Narrando El encuentro Ya se volvió A desempatar Otra vez Se volvió A desempatar A favor Del Superfly Está muy interesante El partido Como hemos visto Pues Hemos sido testigos Incluso De Jugadas Como la reciente Donde hubo Este nuevamente Desempate Ay Ese tiro También De larga distancia Que efectuó Uno de los Delanteros Del Tuzo Mesa Casi sorprendía Al Portero Del Superfly Así es que Vamos a continuar Para que no sea Muy extenso El Video Para Univision Arizona Punto com Así es de que Y Vamos a informar Adecuadamente Quien es el triunfador Al final del Partido De Estas dos Escuadras Muy habilidosas De jóvenes De la U15 En la Copa Arizona 2013 Vamos fuerte